Esta es la Embajada del Reino de los Cielos, y en la Embajada hay paz y hay seguridad. Le escuchamos, señor Gobernador. Que Dios les bendiga a todos y a todas. Gracias, gracias por abrirme las puertas. Mis primeras palabras son de perdón. Reconozco que he cometido errores, y mi compromiso ha sido, número uno, buscar reflexión y sabiduría del Todopoderoso. Y ante ese proceso, mi compromiso es aprender de lo cometido y no volver a hacerlo. Y en segundo lugar, haciendo esa misma reflexión, el compromiso de seguir trabajando y redoblando los esfuerzos para que Puerto Rico pueda echar hacia adelante. Yo me humillo ante ustedes, ante el Todopoderoso, por las faltas que he cometido. Pero, de nuevo, el agradecimiento que le tengo a ustedes por la apertura es excepcional, se los digo de todo corazón. Gracias por esta oportunidad, gracias por estas palabras, y gracias al Todopoderoso por, no tan solo ahora, sino a lo largo de todos los retos que hemos enfrentado en Puerto Rico. Cuando las cosas se ven más oscuras, cuando pasamos por los huracanes figurativos o reales, que siempre nos da dirección, siempre me da paz, siempre me da calma, y siempre tiene una solución para nuestro pueblo. Seguiré trabajando, mi compromiso es con ustedes, que Dios los bendiga, y nuevamente gracias por esta oración tan importante. Gracias. Nosotros estamos agradecidos porque sabemos que usted es un hombre trabajador incansable, lo hemos visto, lo hemos observado, y todos somos pecadores. Y mi opinión propia como pastora de esta casa, los pecados, los errores de los hombres, si Dios no nos descalifica, nosotros debemos dar oportunidades, así como Dios nos lo ha dado también a nosotros. Gracias. 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 Gracias.